Hola, bienvenidos, ya regresé nuevamente a nuestro canal. Bueno, después de ya haber estado perdida un mes completo, estoy nuevamente con ustedes y acá acompañándolos y me encanta poder volver a estar como en este espacio, en este rinconcito, los extrañaba muchísimo, en serio que sí. Les voy a contar un resumen de todo lo que pasó en este mes. Me creció el pelo, estuve en una feria llamada Big Capital en Bogotá, me salió un granito, estuve en el Cali Spa Show, que todos los resumen lo pueden ver en el blog, estamos en remodelación y compré un cuadro de una casita por acá, esta señorita nos va a estar acompañando, me robaron el celular y este mes me enfoque un poco más en el blog. Hay muchísimos artículos que les he escribido a ustedes, ya pueden ir a ver como todo y chismosizarlo y mirarlo, compartirlo, suscribirse, mejor dicho de todo, el link se los dejaré acá abajo, es www.lagalanzablog.com Bueno, como les estaba comentando, estamos en construcción porque quiero hacer un espacio muy bonito para que podamos compartir tú y yo acá y se pueda ver muy fashionista, muy la inspiración que me gusta y me encanta, siempre mostrárselas y proyectárselas que se vea fresco, chévere. Viendo todos los videos que he venido subiendo en todo lo largo de este tiempo, que ya pronto vamos a cumplir un año, sentí que estaba abandonando un poco el tema de los videos más hacia el área personal y toda esa belleza interior de la cual yo hablo y que debemos estar edificando constantemente porque muchas veces nos dejamos llenar de basurita que nos llena el corazón, la vida y todo y debemos retomar ese foco que siempre debemos mirar para seguir adelante, seguir adelante. Entonces el día de hoy vamos a hacer más una charla, así como tú y yo, aquí los dos, hablando un poco más sobre el tema de la alegría, la felicidad, lo que nos llena la vida de emoción, de amor y de esas cosas bonitas en nuestra vida. Por eso hoy quiero comenzar contándote súper rápido un poco sobre lo que me pasó con el celular. Imagínense que bueno, me robaron el celular, todo el tema, bla, que eso es muy laca, pero solo quiero quedarme en la parte final. Obviamente uno se apega muchísimo a este tipo de objetos porque mantiene constantemente con él, escribiendo, hablando, se te vuelve tu calendario, tu alarma, tu linterna, todos sabemos que los celulares se vuelven como el complemento de todo lo que uno necesita a veces. Entonces la primera semana que me pasó eso, yo quedé como que, ah, qué piedra, como que embarrada, porque también, o sea, uno hace las cosas con esfuerzo y pues que le pasen eso como que no, no es tan chévere. Empecé a ver en la sociedad que supongamos, estábamos como comiendo todos en familia o me pasó con familia y con amigos y todos con el celular, escribiendo, hablando, y yo pues obviamente no tenía celular, entonces yo era ahí como súper hongo, yo como que, ay Dios, qué hago. Empecé a darme cuenta que claramente la sociedad ha cambiado muchísimo y nos ha empezado a consumir por ese tipo de tecnologías y de sistemas y de objetos que en serio nos consume, o sea, nos consume muchísimo. Yo decía como que miraba, nadie habla, entonces yo me ponía a ver otras mesas y pasaba lo mismo, o me ponía a ver, no sé, una señora o algo chistoso que pasaba y yo me reía, entonces era como más disfrutar la vida cotidiana, lo que te está pasando en ese momento y no encerrarte en los celulares o en ese tipo de objetos. Y siento que fue una gran enseñanza y reflexión hacia el tema de que no debemos dejar ni descuidar a esas personas que nos acompañan y con las que estamos presentemente y no conectarnos tanto con las personas que están virtualmente. Al otro lado, en un chat, es muy importante vivir ese día a día y cada momento, o sea, uno no sabe en serio cuándo se puede morir y no disfrutaste lo que era la vida como tal. Entonces, comenzando con esta introducción, quiero hablar también en el tema de la alegría. Obviamente, para este tipo de circunstancias, uno se le va la alegría, la emoción, la felicidad, todo, porque pues es algo que uno no se espera y pues queda uno como achantado triste. Otro tipo de ladrones que se nos llevan nuestra alegría o felicidad, también pueden ser el dinero, el estudio, el amor, los sueños frustrados y muchas cosas más, son esos pequeños ladrones que se nos empiezan a robar la alegría. Hay momentos en que las personas también se convierten en esos ladroncitos y es ahí donde yo quiero hablarles que no debemos dejarnos robar ni el mínimo de la felicidad porque en serio se filtra con pequeñas cosas que nos va pasando en el día a día. Que te levantaste mal, entonces peleaste con tu mamá, con tu papá, con tu esposo y te vas enojada al trabajo o al estudio. Y ahí, tan solo en la mañana ya empezaste a dejarse que se robaran tu felicidad. Entonces, ¿qué está pasando? No le des importancia a lo que no lo mereces. Y digo esto porque no debemos darle importancia a esos ladroncitos que se nos quieren llevar nuestra alegría. Y aunque pueda parecer algo demasiado loco, el decir que en grandes desgracias el alma pueda permanecer alegre, la verdad es así. Y aún más en esos momentos no debemos dejar que se nos roben la alegría. Porque es donde más la necesitamos en los momentos difíciles, donde nadie está, donde todo el mundo se te quiere venir de encima. Ahí es donde más alentas debemos permanecer y tener fuerza. No te dejes derrumbar. Actualmente la sociedad nos invita a satisfacer nuestra propia felicidad y nuestros propios deseos. Donde ahí es que nos convertimos en unas personas egoístas y con esa falta de amor por el otro y el prójimo. Les puedo decir la verdad que muchas veces a mí me ha podido pasar y sé que a ti también te pudo haber pasado. Hemos sido muchas veces egoístas y hemos preferido nuestra propia felicidad que la felicidad del otro. Consideraría yo que esa es una parte clave e importante de la felicidad y la alegría. El ver feliz a los otros. Cuando tú ves feliz al otro y generas esa alegría en el otro, créeme que eso se te devuelve al doble y al triple. Te lo digo de verdad, muchas veces yo he visto personas que son muy, muy felices y muy alegres. Y yo admiro mucho de esas personas que mantienen como con la sonrisa y con esa alegría. Pero también por otro lado yo consideraría que muchas veces hay personas que se ponen esa carátula y no reflejan su verdadera belleza interior. O esa alegría que de verdad tienen en su corazón. Seamos sinceros, transparentes y de verdad se los digo, seamos alegres, disfrutemos de la vida, estamos vivos, disfrutemos cada momento. Si tienes 23, 22, 25 años, la edad que tenga 10, 15, 20, 30, 40, tienes una sola vez en la vida esa edad. Es decir que alégrate porque solo una vez en la vida, yo, Estefanía de Galaza por lo menos, solo una vez en la vida tendré 23 años de edad. Y aunque sé que me falta mucho camino por recorrer y por el que quiero alcanzar y lograr, sé que este momento en el que estoy viviendo ahorita no lo volveré a vivir. Porque estos caminos en los que estás pasando no los volverás a vivir y por algo estás viviendo esa situación en la que estás viviendo. Si estás triste, si estás frustrado, si sientes que tu corazón está como una paja y de verdad quieres botar todo. Y también lo he querido hacer, también he querido botar todo, también siento que me he desgastado, también siento que muchas veces quiero lograr las cosas y es difícil y necesita de constancia. Y son todas las cosas encima que se te quieren venir, pero ahí es donde más debes permanecer. Permanecer. Esa palabra, mejor dicho, grábatela. Permanecer en lo que estés haciendo, porque yo sé que lo puedes lograr. Alégrense, disfruten la vida, cada momento es inigualable y no lo volverán a vivir, de verdad. Disfrutemos de verdad cada momento de la vida. Y siempre escucharán en este canal que la mayor fuente de alegría será Dios. Él te da esa fuente de amor, de alegría, de todo lo que estás necesitando. Bueno, creo que había perdido el hilo de cómo hacer un video o cómo hablar. No sé si está bien o mal. Espero que les haya gustado el caso. Y bueno, ya nada más tengo por decirles el día de hoy. No olviden que es gratuito, es gratuito estar alegre y feliz. Y también es gratuito suscribirse acá a este canal. Dame algo de alegría, transmiteme un poco de tu alegría. Y suscríbete acá en la parte de abajo de este canal, donde dice suscribirse. No olvides también, te dejaré mis redes sociales, que te las dejo acá abajo. Están como la Galarza Blog o acá, estarán apareciendo. Escríbeme si necesitas decirme lo que sea, saludarme. Si necesitas un consejo, estoy aquí. Y créanme que estaré leyendo cada mensaje que ustedes me dejen en cualquier red social o acá abajo, donde ustedes quieran. Les mando besos grandototes. Y háganme este favor, alegrense, sea feliz. Viva la vida, porque hay vida, qué emoción. O sea, estamos vivos, tenemos todo, no estás enfermo. Alégrate. ¿Listo? Chao. Alegrate.